Hola, muy buenas. Bueno, seguimos nuestras charlas del mes de marzo con amigas, porque el 8 de marzo es el diente, gracias a la mujer. Y tengo aquí a, para mí, referencia, seguramente la mayor referencia en España, junto con seis compañeros de podcast, Fer y compañía de El Mundo de Harry Potter en España, o al menos en español, Bea de Patrons & Plaf, ¡bienvenida! Hola, gracias por invitarme a esta charlita. Y gracias por la presentación. No, hombre, a ver, yo soy un superamigo de Paco, de Magos y Medianos, y pues todo él y tal. Luego es que Magos y Medianos es un proyecto más joven. Entonces, Magos y Medianos comenzó creo que en 2020, 2021, ¿vosotros lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis? Bueno, háblame primero, porque hay gente que no conoce el proyecto Patronus, que no conoce Patronus & Plaf, que no conoce este libro que voy a enseñar ahora, que yo creo que es para mucha gente, bueno, pues una bastante referencia. Habla un poco de tu trayectoria, de cómo se te ocurrió el podcast, el libro y todas estas cosas guays. A ver, que son muchas cosas. Para empezar, primero surgió el proyecto Patronus, que realmente es un documental. Fer y yo, Fer, que es, bueno, además de, en su momento todavía estábamos conociéndonos, pero bueno, somos pareja, llevamos desde un montón de años ya, y empezamos a hacer un documental sobre la influencia de Harry Potter en España. Entonces, después del proyecto Patronus, del hacer el documental dejamos las redes sociales y empezamos a hacer contenido en redes sociales de Harry Potter, porque ya que teníamos esa comunidad. Y luego llegó el podcast. Y el podcast surgió porque a un chico que Fer conocía, que se llama Pablo, que le entrevistamos en el documental, él y yo pues teníamos muchas cosas en común, a nivel de comunicación, de que nos interesaba hacer contenido y tal, y un día me dijo que le apetecía hacer un podcast. Entonces, fue su idea. Entonces, empezamos los dos, luego Fer, claro, pues estaba ahí también y él se quiso unir, y luego Saida, que es la otra miembro del podcast y con la que he escrito el libro de Generación Potter, pues allá la conocimos en un evento en Valencia, que vino a ver el documental. Es decir, al final el documental es como que nos unió un poco, pues de alguna manera, aunque Saida no sale, pero fue a verlo, a un evento. Y tengo hecho un tráiler, sí, que se hizo. Uno de los primeros. Hay otros mejores, la verdad. Entra aquí en Verkami y aparecéis aquí. Bueno, tú sales por aquí al final, creo, me suena, no me acuerdo. Sí, ahí estamos. Madre mía, que todo hace un montón de años. Sí, 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 sí. Me sonaba que este vídeo lo he visto alguna vez y sí, aquí estás aquí. Has cambiado, eh, has cambiado, eh. Tienes otro pelo al menos. Sí, el velo, es verdad, que el color y todo. Pero bueno, sí que sigue la misma, eh. Los años pasan para todos. A mí me equivoco es una cosa. ¿Esto en qué año fue, Bea, entonces? Pues esto debe ser 2015, si no me equivoco. 2015, sí, aquí aparece el proyecto en 2015. Claro, a mí me quitan nueve años y madre mía. Pero bueno, qué guay, qué guay, qué guay. Entonces eso, la... O sea, vosotros lo primero entonces fue el documental. Nosotros vamos a hacer un documental sobre Harry Potter en España, con un fluido en España. Tuvo mucho éxito y entonces vino primero el documental. El proyecto Patronus. Luego el podcast, Patronus and Plagg. Y luego al final el libro, que es lo primero que os he enseñado. Que yo, honestamente, os conocí por el libro. Primero vino el libro y luego vino conocer la historia que había detrás. Hablame un poco de cómo Saida y tú se os ocurre este libro también. Pues el libro realmente también vino por, ya digo, Saida, la compañera de podcast. Que ella tenía, desde hacía años, la idea de hacer un libro recopilatorio. Porque sí que existen libros que analizan el fenómeno de Harry Potter, pero sobre todo en inglés. Entonces dijo, oye, quiero hacer algo en España que analice un poco el recorrido del éxito de los libros, de las películas, del fandom y todo lo que ha venido después. Entonces, como al final ella estudió comunicación audiovisual, yo estudié periodismo, dijo, oye, ¿quieres escribirlo conmigo para no enfrentar este proyecto yo sola? Yo dije, pues vale. Yo me apunto a todo. Encima Harry Potter me lleva acompañando tanto tiempo que también tengo tanto conocimiento que digo, pues oye, para que sirva de algo, ¿no? Este friquismo. Y nos pusimos a ello. Y a partir de, cuando empezamos a escribirlo, pues ella contactó en un evento que tuvo en Sevilla, llegó, que fue una presentación de un amigo suyo de un libro, que era de la editorial Héroes de Papel. Entonces, allí conocí a un editor. Para que estés más friki, siempre referencia. Si quieres un libro, yo que sé, del Zelda, tal. Si quieres un libro de Pokémon, tal. Si quieres un libro de Harry Potter, aquí está. Entonces, pues habló con el editor y dijo, oye, pues llevamos un tiempo pensando que nos encantaría editar un libro de Harry Potter, pero no conocíamos a nadie que tuviera como el conocimiento para poder hacerlo. Y dijimos, oye, estamos aquí, nos apuntamos a esto, que ya estamos trabajando en un libro, les presentamos un índice, les gustó y ahí está. Bueno, ahí está y aquí está. El libro tiene bastante ley de Marcos y me lo iba a traer, pero por temas de logística curiosos no ha podido. Pero bueno, tengo aquí la foto como prueba del libro. Pero bueno, y bueno, ya digo, yo creo que, a ver, lo que digo ahora es como evidente para todo el mundo mundial. Pero bueno, básicamente, yo creo que decir quién es Harry Potter es absurdo. Es como decir que es Star Wars, es la saga más grande del mundo, incluso a nivel de dinero, de marketing y tal. O sea, bueno, está Pokémon, pero Pokémon es otro rollo, es una cosa que trasciende los videojuegos y tal. Pero en cuanto a sagas, en plan de una saga de unos libros o tal, Harry Potter es mucho más que Juego del Trono, es mucho más que, es bastante más, mucho más que El Señor de los Anillos, mucho más en presupuesto que DC o lo que sea. Harry Potter es absolutamente grande. Así que bueno, yo creo que no tiene mucho sentido, pero el punto es cómo, que es Harry Potter, sino más bien, cómo descubriste la saga. O sea, eso lo contas en el libro un poco, pero bueno, cómo conociste Harry Potter, el tema de los foros, que yo recuerdo que lo hablabas en el libro. Habla un poco de cómo llegas al maravilloso mundo de cómo, como tengo aquí, cómo te llegó la carta de Hogwarts. Pues mira, mi carta de Hogwarts llegó cuando yo tenía 11, 12 años, y digo 11, 12 porque no es lo mismo conocer Harry Potter que empezar a leerlo. Es decir, yo empecé a ver en ferias del libro, yo soy de Segovia y siempre hacen una feria del libro así, que ponen en una calle y tal, y ver un cartón gigante de Harry Potter y a mí me llamó la atención. Pero me llamó más la atención cuando de repente las noticias hablaban, según por fechas, entiendo que es el cuarto libro que en Reino Unido iba a salir a la venta y que había colas para coger el libro. Y a mí, pues como una niña de esa edad, yo decía, joe, un libro que trata sobre magia y que hay gente haciendo colas para conseguir una parte de la saga. Entonces eso a mí me llamó la atención. Y luego se juntó con que a mi hermana, que tiene un año menos que yo, le habían regalado la cámara secreta. No sé por qué, pero le regalaron el 2. Y dije, yo este libro lo tengo en casa. Por la curiosidad me pudo y empecé a leerlo. Y lo que pasa es que el primer libro este que teníamos no era de Salamandra, era de la editorial MC. Y en esos libros no ponían el lomo, el número 2, no ponía nada. Entonces yo no sabía que era el libro número 2. Empecé a leerlo, pero solo leí un par de capítulos y dije, oye, aquí están hablando todo el rato del año anterior, el año anterior. Dije, este no es el primer libro. Y es cuando le dije, papá, ¿me compras este libro? Pero fue así y leyendo los libros y cuando ya estaba leyendo el segundo o así, es cuando me enteré de que iban a hacer una película. Y además me hace gracia lo de la carta que enseñas, porque yo me enteré de la película, porque a ver, en esa época internet no estaba todavía como ahora. O sea, me enteré, porque yendo por la calle, un cine que ya no existe, que si eran los cines tú lo hagas, de... Vaya. No, el cine miró, el cine miró, me estoy liando yo. Estaba paseando y vi un póster fuera del cine que era la carta, era Hedwig sujetando la carta de Hogwarts. Y dije, van a hacer una película de Harry Potter, tal. Y así me enteré. Qué guay. Qué guay. Y luego empezaste a leer los libros y eso, seguro que lo cuentas en el libro, el tema de los foros, de cómo empezó esa primera comunidad en España. Yo recuerdo en su día entrar en Harry Latino y cosas así. Es que en su momento Harry Latino, los foros que tenía, yo también los utilicé. Es verdad que no tanto, pero sí que de vez en cuando utilizaba los foros allí. Realmente yo creo que era más de cotillear que de escribir. Lo que sí que hacía mirar todos los días, o sea, era una loca de meterme todos los días a la web para ver qué noticias había. Sobre los próximos libros, las próximas películas. Era como, la gente se metía por la mañana, yo qué sé, en el país. Pues yo me metía en Harry Latino. No, no, normal, normal, normal. Y si yo recuerdo esa época, yo no entraba todos los días, pero sí que cuando había alguna cosa y los foros y demás. Madre mía, es que eso hace tanto, o sea, es que tenemos, tendremos gente que ve este vídeo que entonces tendría 3, 4, 5, 6 años. O sea, al final hay una audiencia que es, y de eso, luego te preguntaré sobre eso. Pero yo creo que es muy bonito porque Harry Potter es la saga de nuestra generación, la tío y la mía, que tenemos pues ya unos más, entre 30 y 40 años más o menos. Va cerca de los 30 y de los 40 algunos, otros están más arriba, pero, pero, o 20 y muchos, me da igual. Pero los chavales jóvenes de ahora también son súper fans de Harry Potter. Luego te preguntaré por eso porque me parece, me parece fascinante cómo logra ser algo tan, no sé si lo es universal, pero bueno, transgeneracional desde luego. Y antes de, o sea, antes de hablar de novedades, me gustaría algo que creo que habéis conseguido una cosa muy guay con Patronus Amplac, con Proyecto Patronus, que es como crear una comunidad. Tú lo comentas alguna vez, ¿no? Es difícil crear una sociedad Tolkien, en vez de igual, una sociedad Tolkien en España, una sociedad Harry Potter, ¿no? Que eso lo hemos hablado alguna vez, como lo hemos recuerdo hablándose un día leer a Tolkien, recuerdo tú y yo hablando de este tema ahí en Madrid. Es difícil crear como una sociedad de fans de Harry Potter, pero sí hay una comunidad importante de fans de Harry Potter que se ha organizado el tema del Quidditch. Tú eso lo cuentas en el lunes, parece quizás el capítulo del libro más meritorio, porque hay una parte del libro que evidentemente es muy trabajoso recopilar mucha información, pero como digo yo, al final eso es, pues empaparse de Wikipedia, artículos y demás. Pero hay una parte que solamente conoces tú por tu trabajo de exploración, trabajo de campo, que no te puede contar nadie qué es lo que tú has vivido con el tema de la comunidad. Y eso me parece súper guay. ¿Tú cómo has vivido ese tema de la comunidad de Harry Potter en España? ¿Cuáles son tus experiencias más chulas? ¿O qué recuerdos te llevas? O cuéntame cosas de esas. Pues a ver, es cierto que el tema de comunidad de Harry Potter hay tantas cosas. O sea, el tema del Quidditch, por ejemplo, que comentabas, yo solamente he ido a verlo. No he jugado, me parece algo como muy cansado y tal, pero es verdad que yo flipé cuando investigué para Generación Potter porque yo sabía que existían equipos de Quidditch, bueno, y para el documental, pero cuando te enteras de que hay una asociación española de Quidditch que hacen torneos no solo en España sino en el mundo, pues eso ya tiene otro nivel. De hecho, mucha gente que juega al deporte que no es fan directamente de Harry Potter, es verdad que la mayoría sí, pero hoy en día, de hecho, para alejarse un poco también del mundo Harry, hace un año pasado creo que fue, cambiaron el nombre y ahora se llama Quadbol, no se llama Quidditch, que da un poco de pena pero al mismo tiempo entiendo la razón. ¿Y no es por tema de derechos porque Rowling haya dicho algo? No lo sé, no tengo idea. Es más también por la parte de la comunidad que quiere desligarse del mundo de Harry Potter. Sí, vale. Y bueno, el tema de Rowling también, de las polémicas que hay a su alrededor, pues también ha influido. Pero luego, pues no sé, el tema del mundo del fanart, del fanfiction. O sea, es que hoy en día todavía vas a cualquier evento que hay artistas y sigue habiendo un montón de fanarts de Harry Potter. Yo además soy una obsesionada, me encanta. Tengo, ojalá una casa más grande para colocar todos los que compro porque es que me encantan. Luego, pues desde obras de teatro que se han hecho en España, que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid hay una parodia que se llama Javi Potter. ¿En serio? La parodia musical, que han cogido un poco la idea de tópicos, bueno, algunos tópicos andaluces y han hecho una parodia que es muy divertida. O sea, y ver cómo van haciendo, o sea, y sigue habiendo cosas, pasen los años que pasen. En mi caso, realmente la comunidad ha sido, o sea, yo no he participado haciendo, yo ni dibujo porque se me da fatal, ni escribiendo. Pero sí que a lo largo de mi vida, pues he ido a quedadas que se han hecho, he ido a eventos fan de, pues en el cine. He organizado, por ejemplo, para Animales Fantásticos, los estrenos de las películas con los fans. Y es verdad que comunidad hay, pero lo que dices tú de la sociedad Tolkien, yo creo que hay una diferencia y es que generalmente los fans de Tolkien, además de que suelen ser, también hay más pequeños, pero como más adultos, hay como mucha investigación alrededor de Tolkien. Y en el mundo de Harry hay gente que investiga, como yo, pero es verdad que muchos fans obviamente van a divertirse y no les interesa tanto la investigación alrededor. Y eso creo que es un hándicap, no sé. Bueno, tampoco pasa nada y no se puede, o sea, yo qué sé, te digo, del mundo de Juego de Tronos, por ejemplo, sí que ha habido mucha, ahora vamos al ajuste de Juego de Tronos, sí que ha habido mucha investigación. Yo estuve en un congreso en Sevilla que estuvo fantástico sobre Juego de Tronos, que fueron ahí a hablar y sacaron un libro, y yo lo comenté en su día, pues, gente de toda Europa, historiadores, académicos, tal, y de verdad. Pero también ha habido mucho trabajo, esto está fuera de guión, pero había más trabajo universitario sobre Harry Potter. En la sociedad de Tolkien tenemos algún docente y yo recuerdo decir, no, no, pues yo he dirigido, porque profesoras de literatura, ¿vale? Dicen, yo he dirigido proyectos, o sea, trabajos sin de grado sobre Harry Potter, trabajos sin de máster sobre Harry Potter. Así que ha habido investigación sobre Harry Potter, a ti sí que te suena alguno de eso, la parte más académica. Sí, de hecho, no sabría decirte ahora mismo de qué exactamente, pero a lo largo del tiempo hemos recibido varios correos de gente que estaba haciendo algún trabajo y que nos preguntaba, pues, oye, os puedo hacer unas preguntas sobre el documental o sobre el podcast, y sé que algunos, pues, a lo mejor relacionados con el tema transmedia, ha habido algún trabajo, o incluso el tema de la política en Harry Potter, la Segunda Guerra Mundial y las relaciones que tienen, o sea, sí que hay cositas, o sea, realmente a ver si, por haberlas hay, lo único que a lo mejor la gente cuando piensa más en apuntarse en cosas de Harry Potter, piensa más en lo lúdico, más que en lo académico, no sé. Pero bueno, yo creo que también es cuestión de tiempo, también Harry Potter, o sea, los seis años se publicó en el 54 y el último libro de Harry Potter en año se publica 2007, 2008. 2007, sí. Claro, pues también hay ahí 50 años de diferencia, que igual dentro de 50 años, pues, pues hay un montón de eruditos a nuestra generación, tiene ya 60 años y con 60 años ha empezado a producir ahí tesis doctorales mega sesudas sobre Harry Potter. No descartemos nada porque... Sí, 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 es que ya digo que incluso creo que eran en Reino Unido o en Estados Unidos hay universidades que dan cursos de Harry Potter, de hecho, en el documental hablábamos con Sara Martín, que ella utilizó Harry Potter en una asignatura en la Universidad de Barcelona y ella además escribe un montón de ensayos de Harry Potter en inglés, eso sí, pero bueno, que lo imparte desde España. Entonces, a verlo haylo. Y a ver, a mí me encantaría, lo único que es verdad que hoy en día quizás también con el tema de redes sociales y tal, como que parece más complicado llegar a hacer algo así, pero a ver, por poder se podría. Yo estoy seguro, estoy convencido que de aquí a 30, 40 años veremos muchísimo material de investigación académico sobre Harry Potter, pero bueno, tampoco es el tema de esta charla, pero sobre todo que tenemos algún siempre oyente que es erudito, pues mira, le puede interesar. Pero bueno, y quería hablar antes de hablar también de la vinculación de Harry Potter con Juego de Tronos con las últimas nuevas de la saga, porque Harry Potter, la saga de libros de Rowling fue terminado, luego tuvimos este, ¿cómo defines tú al octavo libro que no es un octavo libro? Es canónico en teoría, ¿no? A ver, si la autora ha dicho que es canon, le guste a la gente o no, es canon. Que es verdad que tiene algunas cosas complicadas de masticar en el sentido de que encajen bien con la obra original, pero canon es, se supone. Yo honestamente no lo he leído y el legado maldito, evidentemente, me estoy refiriendo, ¿no? Para el que no lo... O sea, yo lo verá, creo que hay gente que no sabe, que cree que... O sea, no sabe que existe... O sea, la gente muy fan de Harry Potter, sí, pero estoy seguro de que ahí... Yo estoy seguro que hay gente que ve este libro y vídeo y no sabe lo del legado maldito, o sea, que no sabe que hay... Primero nací la obra de teatro, ¿no? Vea, y luego ya se escribió el libro después, ¿no? O sea, realmente el libro no es una novela, sino que es la obra de teatro, pero en papel, o sea, como el libreto, ¿no? De la obra. Y eso es lo que hay. Es verdad que yo tengo algunas reticencias con la obra, pero al mismo tiempo yo la disfruté mucho y digo una cosa, cuando la ves en directo en el teatro... O sea, ahora es una de mis cosas favoritas de Harry Potter, así te lo digo. Es lo más increíble que puedes llegar a ver. Magia en directo. Sí, sí. Me ha llegado Paula, Paula de Regreso a Hobbiton, que en su cumpleaños fue como hicimos estas cosas, que es súper fan de Harry Potter. Me ha dicho mismo que la he visto como dos veces, porque dice que a nivel técnico es absolutamente increíble. Y yo, bueno, yo tengo la vez que lo tengo súper pendiente de ver. Entonces, eso era... Sería para introducir como después de la publicación de las Reliquias de la Muerte, qué ha habido nuevo del mundo de Harry Potter. Lo que tenemos, pues, el legado maldito, con sus detractores, con sus fans, pero está ahí y si dice Rulink Scannon, pues supongo que la obra es suya hasta cierto punto habrá que hacerle caso. Y luego tenemos los libros de Mina Lima, pero bueno, para que no conozcan los libros de Mina Lima, o sea, realmente son los libros de Harry Potter, pero con otro formato, ¿no? No aportan más allá de su belleza ningún material nuevo, ¿no? Efectivamente. O sea, Mina Lima son los diseñadores gráficos de las películas de Harry Potter, que han hecho, pues, todo el mapa del merodeador, el diseño del giratiempo, o sea, y todo lo gráfico de la película. Y decidieron, pues, bueno, hacer una saga, o sea, la saga de Harry Potter, pero con su estilo de libros. Es que hacen libros con un montón de pop-ups, de cosas que se mueven, son, vamos, ilustrados, son una pasada, una preciosidad. Es verdad que leerlos me parece un poco complicado, yo los tengo por coleccionismo y por belleza, por puro objeto maravilloso, pero molan un montón. Luego también están los ilustrados de Jin K, que también están saliendo, que son más fáciles de leer porque son simplemente ilustrados y ya está. Mira, para que vea alguno cómo son, o sea, es este tipo de libros, ¿no? A ver si puedo meterlo un poquito grande, para que la gente lo vea, pero voy a ver si puedo compartir alguna imagen. Pero eso, al final son libros que eso, que es ver cómo está hecho pasando páginas, de cómo, o sea, pues eso, a mí me parece muy guay, ¿no? Ves, pues, la carta de Hogwarts, cómo se abre, etcétera. Es decir, o sea, a mí me parecen a nivel técnico muy bonitos, que eso que a nivel guión, evidentemente, no hay nada que nos sepamos, pero bueno. Sí, luego pues también salieron los libros del 20 aniversario, que son estos que en España han traído con las tapas de los colores de cada casa de Hogwarts. O sea, hay cosillas, pero todo, pues son al final reediciones de los propios libros. Sí, como es normal, la saga está terminada y celebramos que esté terminada, porque así no estamos en esta agonía que estamos... Y luego, lo último, que mira, de eso tampoco te he escuchado tanto hablar de ellos, he hablado en podcast y tal, pero en persona no hemos hablado casi de esto, la saga de animales fantásticos. Yo recuerdo, por ejemplo, ir a la premiere de la última y en su día tuvo bastante eco, pero la cuarta entrega parece que está congelada. Luego hablaremos de las adaptaciones de la futura serie, que eso sí que es canon, o sea, canon que va a pasar. Pero háblame un poco de las pelis de animales fantásticos, ¿qué opinas del tema? Pues a ver, el tema de animales fantásticos es cierto que, como comentas, está súper parado. Al principio dijeron que iban a ser tres películas, luego dijeron que cinco, y iban a ser cinco, pero ¿qué pasa? Que con la última película, pues, está congelado, pero a nivel de que David Yates, el director, ha dicho en alguna declaración de que él ya hizo su trabajo y que está a otras cosas, y no se ha hablado de nada, ya han pasado varios años, entonces, es bastante probable que esté cancelada, pero sin llegar... No han llegado a decir oficialmente que esté cancelada todavía, pero lo parece bastante. A mí me da bastante pena, porque obviamente eran películas que extendían el mundo mágico con información canon real. Era canónica, la sabes que era canónica. Sí, de hecho, los guiones de las dos primeras películas los escribió Rowling, tal cual. Por eso las películas, pues en mi opinión, eran un poco... eran algunas cosas un poco regularas, porque obviamente a Rowling se le da muy bien escribir, pero hacer un guión cinematográfico es diferente. Sí, totalmente. Y en el tercero ya se unió... Ahí se me ha ido el nombre. El guionista de Harry Potter, que hizo todas las películas, menos la quinta. Me van a matar algunos fans ahora mismo, porque no me sale el nombre. Bueno, se unió con Rowling para hacer el guión. Dímelo, por favor, que me da algo. Sí, no estoy fantástico, pero bueno, siga hablando. Es que lo tengo la punta de la lengua. ¿Steve Clubs? No. Sí, sí, sí. Sí, Steve Clubs. Sí, Steve Clubs. Steve Clubs, por aquí, sí. Pues se unió para hacer el guión de Animales Fantásticos 3 de Los Secretos de Dumbledore. Entonces, en mi opinión, como película, mejoró en cuanto a guión. Lo que pasa es que las tres películas en sí es como que hay muchos agujeros de guión y cosas un poco raras. Y bueno, encima con la tercera, con todo el tema de... Bueno, el tema de la polémica con Rowling. El tema de Johnny Depp que le quitaron de hacer The Green del Wall. O sea, hubo tantas cosas, incluso a nivel global, el hecho de que hubiera una relación homosexual explícita, entre comillas. No explícita, pero bueno, un poco sí. Que Dumbledore diga que estaba enamorado de un hombre, pues eso hizo que en otros países se cesurara la película, se hablara mal de ella. Luego encima era post-Covid que muchas salas de cine todavía no estaban a 100%. Muchas estaban cerradas, otras estaban con asientos que no estaban todos los asientos disponibles. Entonces, todo hizo que no fuera tan taquillera como las anteriores. Y eso pues también hizo que dijera a la Warner, pues oye, vamos a ir por otro lado. Bueno, también el tema de Warner, que están en cambios, transformaciones... Yo creo que, a ver, parece ser la idea, yo creo que de fondo es que desde que llegó Zaslav, Warner se ha transformado y eso ha provocado que quiera ir muy a lo seguro, a proyectos muy definidos y no quiera arriesgar. Entonces, Animales Fantásticos lo ve como un cierto riesgo, porque es algo que no ha funcionado bien en taquillo, no ha funcionado al 100% en taquillo. En cambio, una serie de Harry Potter, como hablaremos luego, pues parece una apuesta mucho más segura. A mí me da muchísima pena por ese hecho, por el hecho de que al final es una saga que se ha quedado inacabada. O sea, tú ves la última entrega de Animales Fantásticos y notas que falta ahí algo, algo, o sea, que es una película que no tiene un cierre definido. O sea, han intentado cerrar. Le falta, o sea, esto no está terminado. ¿Sabes? O sea, sí que han cerrado un poco la trama de los personajes de Newt, de Tina, Jacob, un poquito, pero la parte de Grindelwald y Dumbledore, que al final era hacia donde iba la saga, pues se ha quedado ahí. Es verdad que los que hemos leído los libros, pues te cuentan que obviamente Dumbledore derrotó a Grindelwald en un duelo, o sea, se sabe, pero yo lo que quería era ver eso en pantalla, no que se quede ahí a medias. Ya, ya, ya. Y que conste, por cierto, que la primera de Animales Fantásticos tuvo muy buena taquilla, mejor que algunas pelis de Harry Potter. 200 millones, o sea, más que, por ejemplo, el prisionero de Azkaban en su momento, que es verdad que el tema de inflación, no sé qué, no es igual, pero vamos, que aún así tuvo muy buena aceptación. El problema bajó un poco con la segunda, pero la tercera ya, por los temas que he comentado, hicieron que fuera peor. Que aún así tampoco es mala, ya le gustaría a muchas pelis ganar lo que ganó esa, pero aún así, en comparación... Ya, no, al final yo creo que ahí está el punto de... Está el punto de que tú tienes unas expectativas muy altas, tú que estás además, trabajas en el mundo, sí, en el mundo de la industria de las películas, de las series y tal, en tu mundo magel, como digo yo, en el mundo profesional, no guay, y sabes que eso, que al final detrás de una película hay una inversión muy potente, de marketing, de estrenos, de promoción, de eventos, que se suma mucho al coste de la película, es decir, hay una especie de ratio que si una película ha costado 100 millones, y te va a recordar 200 para que no pierda pasta, porque hay más o menos casi el mismo coste de producción en, después de que se deje rodar la última escena, en tema de postproducción, efecto especial, esa de receta, es decir, gastos añadidos al propio rodaje más campaña de promoción, evidentemente una película pequeña tiene menos promoción que una campaña grande, una película de Los Vengadores, pues más o menos luego está semanas con anuncios en el metro, con trailers, con eventos, vamos a montar un Sarawo en Londres, otro en Madrid, otro en Nueva York, otro en París, otro en Melbourne y otro en Brasilia, eso es muchísimo dinero y luego pues vamos a promocionar que los actores vayan a este programa, vamos a que este vaya con Jamie Kimmel, que este vaya a la BBC, que este venga a España, tal, eso es dinero y eso cuesta mucha pasta, entonces que al final las películas de Harry Potter fueron caras de producir, tuvieron bastante marketing y luego igual el retorno económico no fue tan bueno, pero bueno, ya van a 25 minutos. Antes de que te vayas, que como detalles que encima, ponle que en la última película se dice que como Johnny Depp había rodado ya casi toda la película, pues como que a él le tuvieron que pagar y luego pagar a un nuevo actor para hacer lo mismo, entonces más dinero, o sea, un desastre. No, 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 total, total, pero bueno, eso, ya hemos 25 minutos y hemos hablado solamente de Harry Potter y le dije, vea, esto igual media horita. Sabía yo que no. Sabía yo que no, pero bueno, y bueno, vamos a empezar a hablar de comparar a Harry Potter con Juego de Tronos que son cosas bastante incomparables, pero sí que, o sea, hay una primera cosa que es que es claro que es, Harry Potter y Juego de Tronos son dos de las mayores franquicias del mundo, seguramente la mayor franquicia de hoy como serie, o sea, la serie que como que ha tenido más éxito y ha generado spin-offs y la gente dice, háblame de una serie famosa en los últimos años, te voy a decir, Juego de Tronos y la serie de libros convertidos en películas, también más famosa, más famosa que son los anillos, es Harry Potter, Entonces, las dos además son de Warner, lo cual a la hora de ver cómo se ha producido el contenido en un futuro es muy interesante, porque probablemente nunca se vamos a ver a la vez estrenado un capítulo de la serie de Harry Potter y un capítulo de un spin-off de Juego de Tronos, porque como son de la misma empresa no van a querer pisarse, saldrá uno al principio de año y otro al final, o incluso la serie más potente no va a coincidir incluso el mismo año para que haya un poco de respiro entre la tos, pero son sagas cuyo propietario de hecho es el mismo y al final eso afecta también a la hora de cómo se muestra por pantalla. Seguramente no sería igual la serie de Harry Potter si la hiciera HBO a si la hiciera Netflix, por ejemplo, porque tienen formas diferentes de hacer series, de primar unos temas sobre otros y demás, yo creo que eso lo vamos a ver, pero hablando de las dos sagas, 26 minutos, madre mía, cómo nos enrollamos, macho, más allá que evidentemente una es juvenil y otra es adulta, sobre todo me gusta el tema de la magia en Harry Potter, esto lo habló muchísimo sobre el juego de tronos porque en Harry Potter tú la magia la dominas, tú haces así y consigue lo que quieras con la magia y en cambio en Juego de Tronos que yo sé que tú bien dentro has leído conocer los libros, has visto evidentemente las series, has trabajado además sobre ello incluso a nivel casi profesional, la magia es una cosa que no se puede controlar, o sea, pero sin embargo Melisandre pues puede cambiar su cara que esa es una cosa que en Harry Potter se ha visto también. Tú en Harry Potter puedes llegar ahí medio a ver el futuro según qué cosas y en Juego de Tronos Melisandre también tiene unas llamas y puede verlas. En Juego de Tronos puedes volver de la muerte y en Harry Potter tenemos la piedra de resurrección que no te resucita pero que trae tu espíritu. al final hay alguna cosa que sí que puede tener incluso que ver. Sí, es verdad que hay ciertas similitudes y rebuscas, es verdad que cuando pienso en Juego de Tronos y Harry Potter a priori digo es que es totalmente diferente incluso los personajes. Quizás el único que me recuerda un poco algunas cosas es John Nieve y Harry que tiene algunas similitudes de personaje pero aún así a nivel trama, a nivel de la magia es que a ver, también te digo que en Harry Potter es verdad que tampoco todo es mega controlable en el sentido de no tiene un sistema de magia súper establecido si hay hechizos que sabes que al ojo mora abre una puerta, Spellarmus te quita la varita, hay cosas estipuladas pero luego hay magia que no se sabe muy bien ni por dónde viene tipo el amor que tiene Harry en su interior que le deja su madre cuando da la vida por él es algo como intangible que mucha gente del mundo mágico ni siquiera sabe que existe. Luego el tema de la creación de hechizos nunca se habla en la saga cómo se crean los hechizos realmente qué hay que hacer qué rituales quién puede inventar un hechizo o sea es como que no es tan relevante eso de hecho van a una escuela de magia y no se enseña realmente a crear un hechizo se enseñan los hechizos que ya están marcados por otros creadores aunque se sabe también que Snape por ejemplo crea hechizos y los gemelos Weasley también entonces existe pero no se sabe muy bien o sea y decir eso claro tú no sabes tú siempre es el que crea Snape hablo de memoria no sabemos cómo a Snape se le ocurre crear un hechizo parece difícil como los vientos de la magia los espíritus de las partículas como yo siempre he pensado que tienes que crear una idea de lo que quieres con el hechizo buscar una palabra que encaje pero tiene que haber algún tipo de ritual para que esa palabra se vincule a ese hechizo en el éter no lo sé o sea es que nunca se ha hablado de eso es más imaginación del fan que otra cosa yo es que sobre este tema solo hay un momento en plan de mucha magia en el mundo de canción de hielo y fuego que me puede recordar un poco a Harry Potter y esto es un tema que evidentemente no se viene a ser de juguetros porque yo creo que se pasa de magia pero en el tercer libro en la tormenta de espadas hay un momento en que en que está Bran Bran Stark que ha ido con Hodor y va a ir más allá del muro y llega a uno de los castillos más antiguos del mundo que se llama Fuerte la noche pues en ese sitio hay una especie de puerta gigante muy extraña que tiene forma de boca entonces esto la gente que no ha leído los libros va a estar flipando pues aparece esa boca y entonces como que la boca les habla y y básicamente como que tienes que decir una especie de frase en clave para que te de la puerta se abra porque pensamos en el muro pues es la puerta que está en un castillo que está en el muro entonces para que se abra la puerta y puedas pasar al otro lado del muro tienes que decir una contraseña que parece como una cosa mágica entonces lo que tienes que decir el ábreme sesamo aquí es el juramento de la guardia de la noche y eso parece muy raro pero eso es canon o sea igual que decimos que le va maldito es muy raro y pero es canon pues la puerta de la noche que es como se llama la puerta negra o sea estoy aquí entrando en la wiki para el que no lo conozca pero la puerta negra mira voy a compartirlo aquí para que la gente vea que esto que no me lo estoy inventando que no estoy loco o sea esto es canon esto es la wiki de hilo y fuego de los amigos de los amigos chavis y de los que nos coordina y demás bueno entonces el fuerte de la noche alberga la puerta negra esta es una puerta que es de arciano y solo se abre cuando un hermano de la guardia de la noche hace el juramiento entonces aparece el rostro la puerta dice aquí se emite un brillo de leche está hecho de arciano entonces la puerta habla esto me parece muy Harry Potter el otro yo hombre Saucer Bosador no habla pero la puerta que te habla a mí esto me recuerda mucho a los para acceder a los cuartos de las casas a la sala común de Gryffindor de Raven a la sala de los menesteres por ejemplo a la sala de los menesteres en Harry Potter la dama gorda ni casi decapitado el varón sangriento y cuál era el otro cuál era el de el de Raven no me acuerdo o sea esos son los fantasmas realmente que tú estás diciendo los fantasmas o los sí para entrar en las salas comunes pero también es como una prueba también siempre pero por ejemplo en Raven la prueba es que tienes un acertijo eso un acertijo sí y en Raven y en Hufflepuff y Slytherin hay algo para entrar en las salas en Hufflepuff tienes que tocar unas ay madre mía que eran unas unos barriles y tienes que crear como el sonido de Helga Hufflepuff que es la la fundadora del castillo con una musiquita ¿en serio? o sea no me acordaba en Slytherin no en Slytherin tienes una contraseña que se dice cada semana y ya está o sea como un poco como Gryffindor vamos sí sí y el Harry Potter Legacy me lo quiero pillar pero todavía no me lo he pillado pero lo tengo luego mira luego lo comentaremos así porque el tema de Hogwarts Legacy pero bueno entonces eso esto es canon esto pasa en canción de el infuego entonces la puerta habla y pregunta ¿quiénes sois? entonces solamente un hermano en la buena noche por ejemplo Brad no podría hacerlo tiene que repetir el juramento soy el espalda de la oscuridad el vigilante el muro el fuego que arregla contra el frío el cuerno que desperta los mientes es el escudo que deciden los reinos de los hombres la puerta contesta pasad pues y se abre como es una boca se abre la boca y te queda pues un pasillo y cruzas por ahí y esto repito esto es lo que en inglés llaman el Big Clip de Gator Moment una cosa mega loca pero esto pasa en canción de mi fuego esto es canónico entonces o sea el mundo de Martín es raro pero que tiene menos magia pero tiene también estos elementos y hablando de personajes lo has mencionado antes hay muy pocos paralelismos pero uno que tú habías visto es el de John Nieve que sí que puede parecer un héroe más clásico a lo Harry a lo elegido también sí o sea cuando pienso en los personajes digo es que empiezo a pensar Aria, Sansa digo es que ninguno me recuerda realmente pero John me recuerda a Harry en la forma de ser directamente de que son personas son inteligentes pero que son como muy nobles que se preocupan por los demás o sea ya partiendo de ahí me recuerda un montón pero es que luego empiezas a pensar y dices los dos han vivido una infancia un poco regulera o sea los tíos de Harry le trataban fatal en su caso pues bueno sobre todo Kathleen bueno que siempre le ha tratado bueno la ha odiado ¿no? o sea pobrecito mío entonces eso ha nacido un poco igual luego pues Harry acaba yendo a Hogwarts que le cambia la vida para bien a John no le cambia tan bien para bien pero le toca irse a otro lado que es al muro eso también creo que es interesante el tema de cómo en su camino en su historia le ayudan amigos es decir pues Harry tiene a Ron y Hermión y pues John tiene a sus amigos de La Guardia de la Noche a Sam sobre todo que por cierto Sam me recuerda a Neville ostras esta es buena de un personaje que es como así un poco esta es muy buena nunca se me ha ocurrido pero sí o sea Sam Tarly de Juguetro evidentemente Sam Ganji de Los Anillos o sea de hecho Martin mete a John y a Sam que son como Freud y Sam pero también incluso mete a un Pip como si fuera Pipin o sea ahí el homenaje está muy claro pero lo de Sam con Neville sí que está muy bien tirado o sea al final es un personaje que al principio es como que no hace nada que solo tiene súper miedo que encima también son un poco horondos y de repente acaba convirtiéndose en un personaje bastante valiente confiable que hace muchas proezas como Neville o sea para mí me recuerda que bien visto que bien visto entonces evidentemente los personajes más oscuros y demás además en el mundo de Juguetro no hay un malo oscurísimo a lo Voldemort o sea porque bueno Voldemort es un hombre lo más parecido serían los otros pero los otros ni siquiera son humanos y Cersei que es una villana o sea tiene yo creo unas complejidades que no tiene Voldemort o sea evidentemente y Voldemort tiene su historia que es muy interesante y pues además en los últimos libros pues esperamos muchísimo su pasado y demás pero bueno pero que son una saga más política es decir hay cosas que evidentemente no se pueden no se pueden comparar pero te quería pasar ya estamos en la recta un poco final pero sobre todo ¿por qué crees que han tenido tan texto? ¿por qué crees que Raul y Nemartin son respectivamente el primer y el tercer autor de fantasía en medio de Star Tolkien que más han vendido del mundo? ¿por qué crees que la saga Harry Potter gusta tanta gente y también porque la saga Juego de Tronos la saga Canción del Fuego ha vendido tantísimo? ¿qué crees que por qué estas dos sagas que al final las ha comprado la misma empresa por algo se la ha comprado también la misma empresa que es Warner ¿por qué tienen tanto éxito? ¿por qué tienen tantísimos fans? evidentemente Harry Potter es más que Juego de Tronos pero ¿por qué ha pasado esto? ¿cuál es el secreto que tienen estos escritores para engancharnos tanto? a ver es verdad que es lo que se pregunta todo el mundo pero sí que hay cosas que creo que se pueden constatar y es un poco empezando por los personajes es decir el desarrollo de personajes tan brutal que tienen en las dos sagas el carisma o sea es que son personajes que te acuerdas de ellos que están bastante bien definidos los secundarios ambas sagas tienen personajes secundarios que te pueden llegar incluso a gustar más que los principales o sea eso para mí en cualquier novela y es importantísimo pero encima en una de fantasía donde es tan importante los personajes en sí eso es clave luego por ejemplo está el tema de mezclar en Harry Potter el mundo de la fantasía con la realidad que la gente puede ver la fantasía pero identificar su mundo o sea en el caso de Hogwarts tú vas a un colegio todos hemos ido a un colegio vas a clases los problemas con tus compañeros o sea todo eso tú lo ves como algo tuyo aunque luego haya el elemento fantástico en Juego de Tronos no es que haya un colegio así pero está el tema político que se puede relacionar con la política real de nuestro mundo entonces al final son cosas que tú relacionas con tu vida con tu historia y eso pues a la gente pues le gusta y yo creo que entre eso y lo de los personajes tan increíbles que tiene y pues a mí a mí hay un tema más que si me permites yo creo que también ayuda mucho es la identificación de las casas de Juego de Tronos las de hecho se llama así las casas de Harry Potter también son las cuatro casas entonces la gente dice pues mira tú vas de Slytherin por lo que te estoy viendo tú vas de Slytherin pues la gente la gente es de de Gryffindor principalmente o Slytherin y luego ya hay menos gente que es de Ravenclaw y poca gente pero gracias de Huffetup mi amiga Paula a quien la mencionaba bastante sí que es Huffetup viva Huffetup y en Juego de Tronos pues hay quien es muy Stark es muy yo no soy precisamente pro Stark en Stargat y de fondo dormido yo no soy precisamente pro Stark esto me lo regalaron a mí pero hay quien es Stark quien es Targaryen a mí me gusta Stannis los Lannisters son los que más me gustan por los personajes los locos que son de los Grey yo decir hay de todo o sea yo creo que eso ayuda mucho como una competitividad sana entre pues yo soy de uno yo soy de otro yo recuerdo Matt Smith cuando se publica este vídeo lo habré publicado así de Reino Matt Smith fue que es el que interpreta creo que tú también es Hoobian me suena ¿no? yo no es Saida la que es Saida la que es Hoobian si pues Matt Smith que fue Doctor Who uno de los Doctor Who el decimo Doctor si no me equivoco pues es el protagonista uno de los protagonistas de La Casa del Dragón es Damon Targaryen de House of the Dragon y le hicieron una entrevista cuando estuvo en Brasil hace poco y dijo no sé qué yo soy Damon Targaryen ¿quién quiere ser un Stark? yo estoy súper orgulloso de ser un Targaryen y veías ahí la gente de Brasil unos aplaudiendo y otros abucheando le diendo uuuh Stark no sé qué eso es como eso pues en el mundo de Harry Potter yo soy Stark yo soy Targaryen o sea yo soy el Gryffindor el Gryffindor y se dicen y se odian y Ravenclu les mira por encima dice estos infelices cómo se pegan en vez de ir a comerte lo mejor de esta vida o sea sabes lo que te digo que creo que eso también ayuda un poco a que los propios fans al tomar partido por una casa u otra también se involucren más y yo creo que eso a mí yo siempre he visto ese paralelismo la verdad pero bueno mira que en Harry Potter yo soy Slytherin desde que era pequeña y lo tengo clarísimo pero en Juego de Tronos me cuesta porque como decías tú mis personajes favoritos son los Lannister es decir es que para mí Cersei Tyrion y Jaime son mi top entonces les amo pero es verdad que la casa hay cosas pero bueno tú eres Slytherin te pueden gustar los malos tienes derecho a ello sí pero bueno yo siempre diferencio intento pensar que los Slytherin no son todos malos y yo siempre defiendo eso pero es verdad que luego pues obviamente hay personajes que me gustan mucho pero también o sea Arya siempre ha sido de mis favoritas también pero es que es verdad que justo los tres que más me gustan son Lannister pero la casa no es que sea hay cosas que no me gustan de la casa bueno también habrá cosas de la casa y Cersei que no te gustan yo creo claro claro sí ciertamente pero eso eso mola eso mola yo lo que digo ese pique también esa rivalidad entre casas creo que es una cosa que crean los autores y que está muy guay y bueno ya para ir terminando te quería preguntar bueno no te había preguntado sobre Howard Legacy que creo que tenéis un podcast si no me equivoco y o sea como el futuro de la saga o presente y ya futuro Howard Legacy y la futura serie yo en su día grabé con el que los demás son súper amigos míos Paco y Elia y compañía o sea todo Paco y Elia hablando de eso de las adaptaciones y porque esto es una realidad o sea a esto a la gente le puede gustar o no pero esto ya se está desarrollando dijo Warner que creen que en 2016 se podría estrenar si no en 2025 pero en 2023 parece factible o sea a lo largo de aquí a un año vamos a tener seguro casting de la serie eso cuéntame ya digo tenéis un podcast antes de compartir sobre este tema ahora lo compartiré pantalla pero antes de para la gente que diga pues antes de escuchar las dos horas hazme un mini resumen de qué piensas eso primero de Howard Legacy que ha sido un éxito brutal Howard Legacy es el primer videojuego en creo que son 15 años que es el más vendido en Estados Unidos que no es ni un Call of Duty ni uno de Rockstar que son los del GTA Red Dead Redemption etcétera primer juego en 15 años que logró es decir vendió una absoluta barbaridad lo cual nos prueba que vamos a tener más juegos a los Howard Legacy y conociendo a Warner será Harry Howard Legacy 2 porque no es complicado pero Howard Legacy y también de la próxima serie de libros vale pues yo del Howard Legacy sí que tengo que decir que yo como persona que no suele jugar a videojuegos o sea yo suelo jugar mucho a Nintendo en plan a los Pokémon y alguna cosa por ahí pero es verdad que de la Play yo no juego casi nada alguno colaborativo tal entonces yo tenía un poco de miedo de este juego no saber jugarlo por la complejidad o lo que fuera pero lo he disfrutado o sea te juro que es como la experiencia cercana o sea de Harry Potter como que más ha disfrutado en muchísimo tiempo me ha encantado es verdad que hay gente que puede quejarse más gente más experimentada en videojuegos puede quejarse de cosas que a lo mejor yo no veo tanto sí que es verdad que había ciertas dinámicas que se acaban haciendo un poco repetitivas cuando ya llevas horas jugando ya es como me gustaría que hubiera un poco más de variedad en algunas cosas pero es que es tan guay pensar que eres tú el personaje que eres tú el protagonista de una historia nueva que es cierto que la historia no es canon porque Rowling no ha tenido nada que ver en el juego pero bueno el Hogwarts es real es decir y los hechizos son reales lo que es diferente o lo que no es canon es como la historia o los personajes porque sí que salen algunos personajes que te pueden sonar pero los personajes son inventados vas a ver apellidos Weasley creo que hay una persona que es Weasley en Gryffindor puede ser me suena hablo de memoria porque no lo he jugado todavía pero sí que son apellidos que nos suenan de la saga normal sí y hay algún personaje que existe de verdad aparece Pips por ejemplo que no aparece en las películas y aquí aparece hay personajes canon pero la mayoría claro han tenido cuidado con eso son inventados y ya digo yo lo he disfrutado un montón y seguro claro que va a haber fijo o sea de hecho iban a sacar el juego de Quidditch también específicamente que en el juego no había Quidditch que mucha gente se quejó yo a mí me daba igual porque a mí se me dan fatal de hecho hay un par de juegos que tienes que ir en escoba volando y es lo peor que se me ha dado del juego entonces yo por mí estupendo a mí me encantaban los duelos o sea aprender todas las combinaciones de hechizos para luchar contra gente a veces me iba a simplemente inventar vos que he prohibido para enfrentarme a cromántulas porque me parecía divertido entonces va a haber fijo y a mí yo que feliz de que hagan más y sobre la serie a ver es verdad que yo como fan al principio hubiera querido o sea hubiera preferido una serie de otro tema que no fuera otra vez la adaptación de los libros o sea me hubiera gustado pero sí que a ti te gustan mucho las películas tú eres un gran defensor de las películas creo que a mí me encantan los libros obviamente para mí es lo más importante y lo que más me gusta pero las películas las he aprendido a amar más aún después de investigar para Generación Potter para el libro porque cuanto más sabes de cómo las han hecho más las admiras o sea de hecho la gente que dice yo que sé los típicos comentarios de esta peli es una mierda esa gente no tiene ni puta idea de cine exactamente exactamente con perdón no sé si puedo decir para brotas claro que sí o sea es que la gente dice la última temporada del juego tú sabes lo que es grabar una escena durante 90 noches a menos 3 grados o sea el nivel técnico de producción te puede gustar más o menos el guión te puede gustar más o menos lo que te cuenta pero el trabajo que hay detrás de vestuario de maquillaje de fotografía de localizaciones de cientos de extras trabajando en esos proyectos la gente que construye porque los etnos hay una pantalla verde y esto hecho con ordenado que también tiene un trabajo enorme sino hay gente que se está construyendo fabricando físicamente esas cosas hay un trabajo colosal detrás entonces te puede no gustar la parte de la trama que por supuesto es solamente la más importante o cómo ha sido dirigido cómo actúa este personaje pero el trabajo tenido que hay detrás creo que la gente lo infravalora muchísimo sí yo creo que sobre todo es por desconocimiento pues lo mismo en Juego de Tronos igual yo también soy súper defensora de hay cosas que me pueden haber gustado menos de la trama de los arcos finales de los personajes porque obviamente en los libros no existen esas historias terminadas ok pero el valor que tiene lo que han hecho o sea yo son capítulos que he vuelto a ver una y otra vez y es que a mí me encantan o sea yo no sé de esas personas que odia al final al contrario hay cosas que sí que no me gustan tanto pero en general me lo disfruté muchísimo bueno volviendo a Harry Potter entonces el tema ese y hoy en día siempre habrá cosas que me queje pero como una persona que tiene crítica y tiene conciencia de lo que está criticando de las películas pero otras cosas las admira completamente y la serie la serie obviamente me da miedo pero al mismo tiempo que este HBO me da esperanza si hubiera sido Netflix o Prime yo lo siento pero me habría dado bastante miedo mucho más y creo que es una oportunidad porque aunque haya gente que dice es que otra vez lo mismo digo a ver no es lo mismo si fueran películas ahí sí que estaría muy enfadada estoy de acuerdo porque películas no pero una serie que te puede dar espacio para resolver problemas que tienen las películas en el guión de cosas que quitaron directamente como por ejemplo la historia de Voldemort Voldemort en las películas me parece un personaje súper plano que no le dieron el trasfondo que se merece porque en el sexto libro fíjate que Ralph Fiennes es un muy buen actor y yo creo que lo hace muy bien con lo que le dan pero es cierto que no conocemos casi una historia o sea yo me releí este septiembre no sé si fueron 4, 5, 6, 7 o 5, 6, 7 Harry Potter más rollo en una semana entonces lo tengo bastante fresco y la historia de Voldemort es buena un montón para mí es de lo más de lo más complejo que ha hecho Rowling de lo más oscuro lo más o sea lo más monitoreo para mí evidentemente Rowling es el mundo que crea que es increíble Hogwarts la magia es una cosa que para mí de hecho no tiene parangón como construcción de mundo nadie ha creado algo así en el mundo moderno de la literatura incluso o sea es increíble lo que ha hecho es similar a como la construcción de los dios del Olimpo o sea es increíble porque además de cero o sea evidentemente muchas más influencias no me voy a enrollar pero me parece yo admiro muchísimo lo que hizo Rowling a nivel de inventar la escuela de magia o se copió no sé qué bueno todos los autores todos se han inspirado en otros todos y Martin y Tolkien y todos y quien escribió el Gilgamesh hace 5.000 años se inspiró en historias orales previas a la suya pero como crees me parece fascinante pero la parte de desarrollar la trama de Voldemort de descubrir por qué evidentemente jamás va a justificar lo que hace Voldemort y la autora lo hace muy bien al no justificarle pero entiendes cómo se ha convertido en el monstruo que es entiendes pues el orfanato entiendes el odio de su familia la falta de aceptación entiendes lo poco integrado que estaba en Hogwarts entiendes cómo el mundo Magel siendo tan talentoso lo despreciaba por sus orígenes cómo nunca estaba integrado evidentemente bajo ningún concepto explica que se convierta en un genocida pero entiendes cómo ha llegado a ese camino eso me parece verdad que Rowling Knight pues tuvo mucho talento para hacerlo efectivamente y creo que en las películas la gente que habla de Voldemort suele hablar claro del Voldemort cinematográfico que se ha quedado un poco como un malo que tiene si de pequeño estaba en un orfanato y poco más y claro tiene mucha profundidad el tema de su madre de sus padres es que esa historia a mí la historia de la madre de Voldemort me parece crucial y que no la contaran es de lo que más odio de las películas entonces creo que aquí pueden solucionar eso y pueden contar y dar un lugar de honor a muchas historias de personajes secundarios que me parecen increíbles que en las pelis pasan un poco de refilón centrarse más también en Sirius Black por ejemplo para que tenga más sentido su... ¿se pueden hacer spoilers aquí? ¿cuándo se publicó el quinto? ¿se publicó el PDP? no el PDP el sexto el quinto es la orden del film se publica en 2004 por ahí o sea 20 años por supuesto pero bueno yo que sé pues por ejemplo eso que las películas o sea por ejemplo Dobby Dobby que aparece en la segunda película y no vuelve a aparecer hasta la 7 parte 1 y es como si a mí su muerte me emociona porque conozco su trasfondo en los libros pero alguien que solo ha visto las pelis no puedo entender realmente que le emocione tanto te puede emocionar por el momento pero no conoces todo el trasfondo que tiene Dobby en los libros entonces yo siento que a mí también te digo una cosa que me encantan las pelis porque los huecos también los relleno con información que tengo de los libros pienso que hay gente que a lo mejor al no leérselos puede criticar más cosas incluso de guión pero bueno entonces la serie creo que puede solucionar esas cosas entonces tengo muchísimas ganas de verlo pero es verdad que el miedo de obviamente el casting de Harry Potter está a otro nivel va a ser muy difícil volver a replicarlo pero obviamente actores buenos hay es decir pueden hacerlo claro claro si a ver yo o sea yo esto vamos ya digo grabé un vídeo muy largo con Magos y Medianos hablando de esto yo es una serie a la cual no le tengo miedo creo que va a ser una serie muy buena por lo que tú dices creo que las digo como además tengo muy bastante fresco los libros al menos los últimos no me los releí todos tengo un gran recuerdo o sea soy muy consciente de las enormes diferencias que hay entre las películas y el libro entonces creo que es muy interesante expandir el universo cinematográfico audiovisual con esas cosas que tú has dicho que se han quedado fuera creo además que va a ayudar mucho porque los niños fans de Harry Potter van a ver las películas antiguas e igual van a ver un mundo en el cual no se sienten todo reflejado además recordemos que las películas de Harry Potter tienen luego los años 80 si se transmite ese mundo tal pero con los medios de ahora que a nivel técnico las películas son muy buenas pero creo que actualizarlo y voy a ser muy claro para mí que haya un casting más diverso para mí que Hermione sea negra es una cosa que lo siento mucho a quien no le guste a mí me parece súper bien y me parece súper positivo mátenme pero es que cualquiera que haya viajado en Londres se da cuenta que en Inglaterra hay un enorme porcentaje de gente que no es blanca yo por esto muchas cosas mucha gente me odia en internet pues una gente me odia es por esto a mí parece súper bien que Hermione sea negra porque los libros creo que lo va a ser espero que lo sea en los libros nunca se describe pero yo lo siento mucho mátenme pero de verdad creo que es muy positivo que si es una persona que vive en Londres en Londres o en Inglaterra muchísima gente no es blanca y ya tenemos a Harry que es blanco ya tenemos a Ron que es escocés blanco o sea pelirrojo pues tener a alguien que sea indio o sea me da igual que fuera negro india pero es que verdad si vas a Londres es que pues ves muchísima gente que no es blanca y al que no le guste pues lo siento mucho en la sociedad en la que vive entonces a mí es una cosa que me parece muy positivo y que repito que va a provocar muchísimos hits pero lo que importa es que la historia sea buena y yo tengo una confianza absoluta en que Warner haga una buena en que HBO haga unos buenos guiones porque las series de HBO no están entrando más ya tienen muy buenos guiones tú ves quién gana y la de mi mejor serie HBO mejor serie dramática muchas veces HBO o sea patiente siempre mejor serie de humor es HBO es cierto que HBO ha hecho poco contenido juvenil es cierto pero un buen guionista yo creo que también puede hacer un contenido más asumible si además eres muy fiel a los libros pues evidentemente tienes ahí una base de texto súper importante es decir que no o sea no tienen que inventar gran cosa no tienen que hacer cosas raras o sea conseguir bastante fiel al libro ya tienes bastante estructurado por capítulos venga el primer libro cinco capítulos Paco de Magos y Medianos buen amigo nuestro que además Paco ha quedado también como estos compatriotos ampliar hizo un vídeo diciendo bueno el primer libro podía contar pues el primer capítulo de la serie los el primer episodio de la serie el capítulo es uno a cinco no me acuerdo pues más o menos diseccionaba un poco pues cuántos capítulos de libro podía tener cada episodio de la temporada y encajaba muy bien para una serie de seis o siete capítulos si no hacen cosas raras pues puede encajar muy bien luego igual la última temporada pues tiene diez episodios en lugar de seis normal porque porque las reliquias de la muerte es mucho más largo que la piedra filosofal muy bien incluso se pueden hacer dos temporadas para terminar la serie no pasa de nada la Warner yo le digo me gusta informarme sobre esta serie ha dicho que van a ser un proyecto de diez años pues diez años se viene te da para contar muchas historias a nivel técnico la Warner tiene unos estudios que es donde se rueda House of the Dragon la parte de industrias que son buenísimos o sea los estudios estos de Libesden son brutales es decir las que hemos visto House of the Dragon fijaos la fortaleza roja es increíble pues la fortaleza roja va a ser Hogwarts o sea un set enorme con el castillo es que es un castillo gigante George Martin ha dicho que esto es para mí esto es la ignorancia estadounidense pero dice he estado en muchos castillos y no hay nada más espectacular que la fortaleza roja el castillo de Jugueternos que se ha construido en los estudios de Warner Bros digo Martin ha sido a pocos castillos ¿vale? eres americano no pasa bien tú cuando se construían castillos vuestro país no existía pero y tú encima eres segoviana pues que te voy a contar a ti de la caza o sea el que al cazar es segoviana vamos es cien veces mejor que cualquier castillo digital pero eso pero que Warner le va a meter mucha pasta a esta serie lo va a ver muchísima gente incluso gente para hatearla porque no se ha negrado porque no quieren tal pero va a verla muchísima gente entonces yo creo que va a ser va a ser un enorme eso que mencionas del tema de efectos digitales eso también es la otra parte que me da un poco de miedo porque en Harry Potter me encantaba porque muchos escenarios son reales utilizaban efectos que eran prácticos que eran reales y eso es lo que para mí hacía que la saga de Harry fuera como especial cosa que en Animales Fantásticos pues no pasó mucho es digital y es que para mí se nota bueno obviamente pues muy bien que esté hecho se nota mucho cuando han rodado una escena en un castillo de verdad que cuando no entonces eso es algo que me da un poco de miedo es verdad que que tengan el ejemplo de la Casa del Dragón Juego de Tronos me da como cierta tranquilidad y por ejemplo lo que decías de serie juvenil sí que es verdad que HBO hizo La Materia Oscura que también está basado en una trilogía juvenil que me parece que es una adaptación bastante guay en comparación con las películas bueno la película antigua que se hizo y tal yo no la he visto pero he oído hablar muy bien de ella no la he visto pero he oído hablar muy bien de La Materia Oscura sí a mí me como fan también de la trilogía de los libros a mí me parece que es una adaptación muy digna bastante bien hecha y yo entiendo que en Harry además invertirán muchísimo más dinero entonces es que yo creo que a ver creo que la serie de Harry Potter es muy fácil que se convierte en la serie más vista del mundo porque si Harry Potter es una saga más grande que esta voz más grande que más grande que Juego es una franquicia enorme en cuanto digan vamos a hacer una serie de esto es que incluso los haters van a verla o sea los haters van a verla para decir bueno vamos a ver de qué demonios va esto y o sea yo es que creo que va a ser un pepino o sea la gente lo que dices tú tiene miedo y yo entiendo la gente que tiene miedo pero además Warner sabe que la única forma que tiene Warner de competir contra Disney es explotando sus franquicias esto es muy crudo porque además yo quiero que saquen nuevos productos pero ahora dicen mira nosotros tenemos unas marcas que son brutales que es DC bueno DC compite contra Marvel igual Marvel es más grande ok pero nadie tiene algo como Harry Potter nadie tiene algo como el Señor de los Anillos nadie tiene algo como Juego de Tronos y de las tres más grandes Harry Potter entonces joder es que le van a meter toda la pasta que haga falta es que dice nos faltan 100.000 euros 200.000 hombre que es que esto tiene que ser lo más grande que hay y luego además yo creo que como van a ahorrar mucho en actores porque evidentemente los niños cobran una miseria cobran cuatro pesetas pondrán un actor famoso y bueno de Dumbledore un actor famoso y bueno de Snape bueno lo que hicieron en las películas realmente claro pero que se va hasta en las gasta en tres actores pero tú no tienes que poner una gran actriz para un gran actor para que haga de Friedwick o de Sprout o sea a Quiré le pagas una temporada realmente y lo repito los niños cobran cuatro perras de hecho habrá niños que dirán yo actúo gratis yo con tal de ser Harry Potter no como un euro a mí me imagino que sabiendo lo que se viene y encima si son personas que van a tener que estar comprometidas durante mucho tiempo imagino que ya de primeras te dieran más pasta que lo que a lo mejor en su día pidieron los originales no no por supuesto pero cualquier actor yo solamente por ser Harry Potter o por ser Mion o por ser Draco Malfoy voy a tener una carrera asegurada o sea en el mundo del cine o sea es que lo tengo asegurado entonces la buena dirá mira yo creo que tú no eres muy futbolera Bea ¿no? no hay veces que los jugadores fichan un equipo y les dicen mira a ver suena muy así ¿no? pero yo no te voy a pagar en dinero te voy a pagar en gloria entonces tú cobras menos pero luego vas a tener contratos con Adidas súper top te vas a anunciar relojes vas a anunciar consolas entonces por llegar a mi club igual te voy a pagar menos que lo que te paga el club al lado pero como mi club es tan grande vas a ganar por derechos de imagen porque te van a ofrecer la selección vas a ser la imagen de tu selección que en otro club no tendrías porque yo te doy más proyección ¿no? entonces o sea que repito que sí que van a cobrar dinero evidentemente no van a ser pobres sí, pero te entiendo sí, sí entonces se les va a ofrecer un campo más grande y ya pues esto va a ser una cosa de aquí a los dos años y bueno ya hablaremos cuando toque pero como veis es un proyecto que a mí me gusta mucho bueno Bea ya hemos casi dos horas hablando menos mal que te dije una media hora bueno una hora no dos horas eso una hora pero eso y al final me enrollo un montón nada Bea para despierte despierte cuenta lo que quieras anima a la gente a leer a leer bueno yo animo yo me lo he leído y me gustó muchísimo Generación Potter anima a la gente a que vea Patrons cuéntame cuéntame a ver pues que voy a decir obviamente que si queréis conocer más sobre el fenómeno de Harry Potter desde el principio hasta los días hasta hoy en día el fenómeno fan lo que decía Javi del Wizard Rock el Quidditch el fanart fanfiction obras de teatro los fanfilms que hay un montón y muy interesantes por cierto pues el libro obviamente Patrons and Plug que es el podcast que tenemos que llevamos estamos en la sexta temporada que escuchéis también que hacemos análisis súper exhaustivos comparando las películas y los libros cada temporada hacemos uno este año toca el libro 6 que tengo muchas ganas o sea cuando digo exhaustivos me refiero a que creo que la orden del Fénix fueron 9 horas me parece o algo así y luego obviamente Proyecto Patronos que es las cuentas que llevo con Fer en redes sociales sobre todo en Instagram ni TikTok pues que ahí hacemos contenido muy a menudo sobre el mundo de Harry Potter y más cosillas así que nada pues simplemente eso y nada decirte a ti Javi que gracias por invitarme hoy aquí que pues bueno siempre hablar de estas cosas mola un montón y solamente estoy pensando todo el rato en quiero que llegue la casa del dragón sí, sí, sí yo creo que tenemos muchas ganas porque la primera temporada ha salido muy bien y bueno por supuesto tendréis abajo en la descripción del vídeo en este reino los enlaces a todo esto que ha contado Bea en este reino siempre aparecen aquí los enlaces a todo a Proyecto Patronos a Patronos & Plagg al libro de héroes de papel de Generación Potter que es fantástico y nada de verdad muchísimas gracias por todo muchísimas gracias Bea por acompañarme esta horita y nada muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene adiós hasta pronto gracias a todos